Hoy nos reunimos acá para dar un reconocimiento especial a esas personas que tienen un corazón sumamente grande, a los rescatistas, a los que estuvieron y siempre están dispuestos a entrar a zonas de peligro, corriendo el riesgo de perder la vida por salvarla de otros. En la tragedia que nosotros como país vivimos, causada por la erupción del volcán de fuego, murieron tres personas en el cumplimiento de su deber, uno de ellos miembro de Alconredo. Asimismo, dos bomberos fallecieron en el cumplimiento de su deber. Más que el deseo de apoyarnos en un momento de tragedia, hay muchos países, muchos pueblos que en verdad, en palabra y en acción, nos han estado apoyando. A todos, yo les quiero agradecer con todo mi corazón. A ustedes, los rescatistas, los que llevan uniforme y los que no llevan uniforme. Los que llevan uniforme con esa dignidad de la institución a la que fueron llamados. Ejercen, gracias, porque desde su fundación, hace más de un siglo, han estado presentes en muchas de las emergencias, y lo he dicho más de una vez. He visto soldados entrar a inundaciones con el agua al pecho, con las manos vacías, y han salido con bebés en los brazos, con ancianos en los hombros. Y han estado dispuestos a vivir y a morir por Guatemala. Bomberos, gracias, porque ustedes siguen siendo la inspiración de muchos niños guatemaltecos que dicen que cuando grandes quieren ser bomberos. Y les voy a decir por qué. Porque son admirados. Porque son respetados. Porque su sentido de ser voluntarios. Muchos. Muchos.